Eulalia da Silva es toda una referencia a la hora de hablar de gastronomía en Cuyabá, una de las sedes de la Copa América en Brasil. A pesar de la ausencia de turistas, miembros de las delegaciones participantes en el torneo y periodistas se deleitan con su pastel de arroz y otros platos típicos brasileños. La gente me pide la receta y preguntan si hay algún secreto. No hay ningún secreto, simplemente lo hago con mucho amor. Arroz, yuca, mantequilla y coco son los ingredientes de su plato más famoso. No sé explicar por qué tiene tanto éxito. Es una cosa tan simple. Además del pastel de arroz, Eulalia, junto a sus hijos y nietos, cocina otras especialidades de la culinaria del centro-oeste, como el pastel de queso y la chipa. Las jornadas para atender a los clientes son largas. El fuego se enciende a las 3 de la madrugada, pero los trabajos tan solo acaban a las 11 de la noche, principalmente los fines de semana cuando se llegan a utilizar 30 kilos de arroz. Una cosa simple como esa, ayudo a criar y a educar a mis hijos.